Continuamos con Randy F. West Partido número 3 o 2 Contra el QPR por la Champions League amigos CR24 contra el Tigre No jugamos de titular eso ya Estamos en la banca, esperemos que nos hagan entrar en el segundo tiempo Estaría bueno Hay que aguantárselas Ojalá que podamos hacer un gol aquí Casi el Tigre Enre, uy casi Enre Excelente, espectacular Felino estuvo Julio Cesar Que descuelga ahí también Buen equipo tiene el QPR Coque Traoré 33 minutos ya Lo bueno es que pasa rápido esto Jaja Uy a punto muchachos Si no fuera para desentrar ahí Que Lo desestabilizó Se produjo nomás el 1-0 Con el Queens Park Mala, 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 mala Así no se juega No es mal Con el Atlético Atlético de Madrid Ha jugado mejor el QPR Y no ingresamos No ingresamos Deberíamos ingresar de inmediato Están ingresando por los 55 Aunque así como vamos a ver El resultado no deberían hacerlos ingresar ¿Verdad? Aunque ya somos medias puntas Uy casi Estamos saliendo ahora Segunda punta Bien, bien Sale Coque Entra Randi F. West Con el 16-9 Vamos, vamos Uy, Julio César ¿Dónde estamos nosotros? De mediagampistas Al centro total Muchachos Preocupados De quitar Y de criar ¿Dónde se va? Ocurra ponernos al chola Bien, bien Bien West Uy ¿Cómo se lo pierde Cristiano? Sale Wright Phillips Y entra Marika Son peligrosos estos Nos ganaron arriba Arriba con Randy Tranquilo, tranquilo Bien Randy Excelente Excelente, Randy Vamos, vamos 83 minutos Está complicadito esto Muchachos Muchachos McConnolly Ferdinand Rondo Bien Randy Así como estamos Estamos re jodidos Perdimos Y perdimos 1-0 En el QPR Color de hormiga Color de hormiga Se nos viene color de hormiga Para variar Nosotros mantuvimos el 7 Mala Haber perdido 71, 7 más Bueno, debutamos por la Champions Mala Entre quitar y quitar y quitar y quitar Mal no fue Grupo C Uff Se nos complicó esto Se nos complicó Estamos Tenemos que ganar para recién Recién, recién Alcanzaron a Juve Partido con el Málaga Que se viene Málaga Atlético de Madrid Esta va a ser una visita complicada También Y vamos de titulares Mira, y subimos bastante Precisión de pases Balón parado y efecto Y vamos de poquito Con la segunda punta Vamos de Medio campistas defensivos Como siempre Y van a ser complicados Los del Málaga Muchas ganas de jugar Que estén súper amigos Nos vemos En el próximo partido En la jornada número 10 De la BBVA Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrígalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau 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 chau